El documental es sobre patrimonio fueguino, rescate en playas Donata. Como la entrada va a ser libre y gratuita, o sea, la certeza de que van a venir más cantidad de gente de lo previsto, entonces, por lo tanto, se van a exhibir esta proyección en el Zoom del Centro Cultural Yaganes. ¿Qué consiste esta proyección? Este documental relata el importante trabajo arqueológico desarrollado por varios profesionales y la hipótesis, diríamos, sobre la costa de la península Mitre. Esto es a partir de un hallazgo de vajillas que fue allá en diciembre del 2016, o sea, que pertenece a un naufragio que está desde el siglo XIX. La invitación es para el próximo viernes, a partir de las 18 horas. La entrada es libre y gratuita, y para todos los interesados que están, diríamos, en esto, lo que es el recupero de patrimonio, este documental se va a estar exhibiendo ese día.